Wow wow wow, vamos a probar el Addison Rogue, a ver que tal se ve, a ver que tal nos va. Bueno, esta empezadito pero bueno. Tu ya lo has visto y sabes donde hay un susto. No lo lleve muy tranquilo yo. No, no lo veo yo. Hola este aquí. En cualquier momento, mira hay algo escrito ahí. Lo has revisto y algo escrito. ¿Que es eso? Dice el tio. Oye mira hay cosas escritas debajo. Como un charco de sangre. Eh, papá nos arrastró a lo siguiente me ha parecido entender. Pues parecido a lo otro, nos arrastró a la muerte. Se ve bien rarita, de hecho son fotos vaya. Es uno de los creadores del juego, uno de los que he estado ahí. Lo he visto. Ya empezamos con las campanitas. Este es este tipo, la verdad y te gusta. Está bien. Está atachado el nombre borrosito del habitante de la casa. Podría ser tu. Un perro. Rugidos. Pisadas. Pisadas en un archivo policial. Un psicodélico, psicotrópico. Polis. Quizás camine alguien por la puerta. Está mirándolo todo y ahora saldrá por la puerta. No pasa nada. Mira, el Sony borrado. Sony, claro, porque no le pagan. Claro. O sea que pagadlo señores. Mira, 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 mira. Uh. Uh, eso es lo que me raya. Y en realidad son normales de la decoración del techo. Pero las sombritas juegan, que hijos de puta. No, juegan con las sombritas. Que hijos de puta. Está para acojonar. A lo mejor se ve bien, eh. Mira el brillo del suelo. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Y no lo estamos viendo en alta calidad porque mi colección no va a... Mira, he escuchado el ruido de la radio o algo, eh. ¿Escuchado? A ti te gusta. Uh, bonita. Le ha gustado a la niña, eh. Piri, Piri. Piri, Piri. Piri, Piri. Mi hija, que guapa, eh. Mi hija. Pues es su hija, perfectamente. Y está ahí hablando que es bonita. Es su hija, ¿no? No, no. No he dicho nada de eso. Él vive en esta casa, ¿no? Ahí en un sofá. Amigo. Hola. Se me ve más bien que a ti. ¿Has dicho este verá? Sí. Sí, ¿no? Se ve ahí, tío. Sí. Mirador de dos fantasmas. Mira, una mancha de sangre, eh. Esa mancha está... Es una mancha de sangre, eh. Sí, sí. Está saliendo del cuadro, de hecho. Mira, 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 mira. Uh, la fotito. En la cocina a la derecha. Ahora tiene que haber algo, eh. Mira, mira, mira. Están jugando con nosotros con nuestra mente, eh. Mira, mira, mira. Mira el cuchillo, mira el cuchillo. Parece una cocina real, eh. Mira la de... Los platos. Ahí han comido huevos con papa. Bueno. Ahí han comido huevos con bacon. Y patacitas con pan. Mira, mira el agua. Mira el agua como rebota. Mira, 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 mira. Ya verás tú que ahora saldrá sangre del agua. Uy. Tendría que haber salido. Tendría que haber... No, es que lo he parado un motivo. Las doy bien, eh. Atento a la hora. La hora es importante en todos los juegos. Las doy once. La radio. Mira, mira, mira. Ahí la está tocando ahora mismo la página de nosotros. La hora es importante. Las doce. Uh, qué rabio pasan los minutos. Tendrá en cuenta que la vida no es para nada del juego. Si no, estaría solo tu vida en el juego. Qué guapo están los reflejos, eh. Sí. Lo hacen también para que veamos los reflejos. Sí, sí, hombre. Están haciendo una muestra para que veamos la calidad, eh. La calidad del juego. Mira, mira el parquecito. Los salidos son buenos, eh. Mucho mejor que los del conch, eh. Sí, sí. Ando a parar. De verdad, eh. Mira, mira el suelo. Los salidos son muchísimo mejores. Mira, mira las decoraciones. Mira las chimeras de las casas de al lado, eh. Sí, sí, sí. Mira la lucecita, todo, eh. Se ve muy bien. Mira, mira el reflejo de los árboles. Parece que está hecho con fotos, tío. El reflejo de los árboles. Mira, el cigarrito ahí. ¿Lo has visto? Un detallazo, tío. Y el cigarrito estaba encendido. De hecho se ha movido. ¿Lo has visto si hubiese puesto en la boca de ahí? No. Pero estaba encendido, eh. O sea que alguien lleva aquí... A mí lo que me da la radio de este juego son las ventanas, tío. Mira, ahí hay alguien en la ventana aquella, eh. ¿Dónde? Ahí arriba. ¿En esta de aquí? No. En la nuestra. ¿Sí? ¿Has visto? Ah, la nuestra de casa. Sí. Ah, vale, vale. Eso me va tan inquieto. No, me lo pica. Esto está mejor que veo una pelota roja. Uy, la cama esa que más bollo, eh. Que bien se ve, que bien se ve. Mira la cámara. Es que realiza total, eh. Ahora aparece alguien, ¿te imaginas? Te aparece un esquema ahí en el mito de la ventana. Se ve muy bien el juego, eh. Te estás esperando, como sale de Titarod, te estás esperando en cualquier momento algo. Claro. A mí lo que me da rabia es que este que está jugando al gameplay, gira la cámara muy lentamente, ¿no? Y en cualquier momento. Un cabrón, porque como seguramente será uno de los creadores, pues sabe lo que va. Claro. Pero que bien se escucha todo, eh. Sí, sí. Con los cambios de... Mira, mira, mira. Los crujidos. La puerta... Mira, mira. Me encanta. Un sonido buenísimo. La puerta está cerrada, ¿la has escuchado? Sí. De nuevo. La doy 21. Vamos a pasar unas minuto, eh. El tiempo ha pasado, eh. Tiento que está bien escrito, eh. Tiento que está bien. Vos... 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 Sangre, eh. Es sangre... Tu equip. O sea, te lo vas a usar ahora, tú. Quto que esto es para usarlo. Sí, para usarlo. Esto no. Esto está ansiedadito, eh. Esto hace falta un lavadito aquí, eh. Hace falta aquí, eh. Kh7 y un poquito de enmero, eh. Anda. Una destostada. No una. Ni dos. De cuatro. Y la cafetera, seguro que se puede usar un cafelet. Esa no es Espresso, es muy moderno. Ahora seguro que está alguien en el salón. ¿Escuchas los pasos? Arriba. ¿La habéis escuchado arriba? ¿La habéis escuchado o no? Me ha cambiado el... ¿Eh? La... La... El sonido atmosférico. Atmosférico, eh. Me están poniendo en tensión, eh. Uh, ahí se ha visto algo, eh. La tele se ha encendido. Un reflejo en la tele. ¿Se ha apagado? No, no, la he apagado en el antes. ¿Ah, sí? Sí. Lo que he visto antes allí es un armario, ¿sabes? ¿Por qué he ciego tan...? He visto un armario antes. No me toques el hombro. No me toques el hombro. He visto un armario antes. A la izquierda, aquí a la izquierda. Seguro que... Uh... ¿Puedo verte? Ha dicho, ¿puedo verte? Hay cancillo, hay cancillo. Ahí está. En el armario. Mira la fotito ahí, ¿no? Un armario debajo de la cama. ¿No tenéis miedo, chavales? Mira, mira la humedad. ¿Te imaginas que empiezas a salir sombras por las paredes? ¿Un tabaco? Ah, no. Una pastilla. Vacía, eh. Unos chicles. Un móvil. ¿Un iPhone? No, no lo he necesitado, lo he dicho. Después lo hemos hecho así. Después será tarde, ya. Mira, una crucecita... Mira, mira, esa tiene miedo y seguro que es real, pero da miedo, eh. Las fotos en blanco y negro es que da miedo, tío. Pasos en el techo, eh. Arriba. De hecho, mam. Y adaptando algo, eh. Mira, mira, ahí que sangre, mira. Qué guapo está el suelo, eh. Ahí... ¿Hay pastillas? Hay pastillas, sí. Aquí salen pastillas. Aquí salen pastillas, por lo menos. Aquí salen un festival de pastillas que hay para verlo, eh. Mira, una caja condón y todo. No, güey, tío, no. Pastillas, tío, después. Eso es que había sexo sin condón, ¿no? Sí, con niños. Niños... Niños... Niños, ¿no? ¿Eh? Ahí estás colado. Ahí estás colado. ¿Eso lo tendría que editar? No, no voy a editar nada, tío. Va a quedar mal. Sí. Están pillados, tío. Están pillados, están pillados. Ya tengo añado a las policías por aquí, en la redada. Eh, hay un armario, tío. Uff, uff. Eso está muy cerca, eh. No me toca el cuello. No, eso es la puerta a la casa. La puerta a la casa. ¿Sabes dónde estás? Ha dicho. Con la puta en eso. Abrázame. Abrázame. Abrázame, tío. Sí, sí. Eso es la puerta a la casa. Abrázame. Cómo odio esas sombritas, tío. ¿Por qué esas sombras pentagonales? No me toques más el hombro. Cómo juegas con las puertecitas, eh. Todo el rato cerrando. Las cierra todas, eh. Y está solo en la casa porque las cierra todas. Eh. Después las tienes que abrir de nuevo. Cállate. Esa oficina porque estás... Ves que odio... Odio la... Los pasillos y que ves la habitación cuando ya estás dentro. Cuando ya estás al lado. ¿Sabes? Uff, mira. Mira, la cafetana encendía. Antes estaba... Y el grifo. Es el grifo... Se ha parado el sonido. ¿Lo has visto? Uff, uff. Uff, uff. Energía. Uff, uff. No me toques el hombro. Jajaja. Tu verás que ahora me iré para allá y... Y ahora tú. Uff. Jajaja. No, no pica el cabrón. No quiero ver cuánto le queda el vídeo. No me toques el cuello. Que yo te voy a matar. No quiero ver cuánto le queda el vídeo porque... Mira, una linterna. Uff, qué mal raro. No quiero ver cuánto le queda el vídeo porque... La linterna se está preparando para la oscuridad. O sea, que va a haber aquí oscuridad. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Que no quieres ver cuándo acaba el vídeo. Sí, porque ya le queda foto y... Ya vimos... Uff, aquí no entra todavía, eh. ¿Nelson? Una ventana en el cuarto baño. No me toques. Te lo juro por el día te mató. Mira, la H-S anticapá. Qué verdad, eh. H-S. Mira, hay que limpiar. Mira cómo tiene el baño, eh. Ahora se le tiene que dar la vuelta. Para salir. Ahora se le tiene que salir para la vuelta. Cata. Uff, muchas humidades, eh. Me acojono con esto, tío. No me lo puedo. No puedo. Ya iba a ver algo, ya. Y se vete para dentro. Qué cabrón. Cómo juega con otros sentimientos, eh. Pastilla en el suelo. Pastilla en el suelo. Pastilla en el suelo. Déjame de rodear, ya. Uy, mira el agua. Uy, eso se me va bien. Uy. Y la... Y la de estas... Calla. Mira, mira. Mira en el espejo. Han entrado. Han entrado. Calla. ¿Danson? Han entrado, amigo. Para allá, eh. Escucha. Uh. Estás muerto, tú. Pecado, mortal. Pecado, mortal. Pecado, mortal, va a decir por dios. Sin por dios. Sin por dios. Sin es... Sin es pecado. Pecado, capital, ¿no? Pecado, capital. Claro. Se defiende el pecado capital. Pecado, mortal, vaya. Has pecado, estás muerto. Eres un pecado. 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 Y que con los putos. Mira, mira, mira. ¿Has visto? ¿Has visto, no? Se ha ido para atrás. Pero ahora, ahora, eso avanza. ¿Sale para atrás? Eso avanza. No digo él. Pero es que ahí había un bicho. Sí, sí, lo he visto. Sí, lo he visto. 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 Mira, ahí está. Mira, ahí está. Mira, ahí está. ¿Ha corrido mucho él para irse? No, no. Él no. En la habitación es más, ¿no? No me toques más. Te voy a darme conlleja, Nelson. Ahora ven de auto-pastilla. Como si lo viera. Detrás a la izquierda está. Fuera. En la habitación lo verá por... Ahora venía a auto-pastilla por él. Uh, ahora están matando ahí a alguien. A lo mejor es él el que se está viendo. A lo mejor está todo colgado ahí. Está matando el aries. Es él mismo. ¿Sabes? Es su espíritu. Ahí va a haber algo ya, tío. Ahí está ya. Se escucha aguita, se escucha algo. Se escucha píceras. Sangre en el techo ahí. Ha matado a alguien. Uh, eso está abierto ahora, eh. Sí, sí. Tú verás. Ah, que no es la puerta del lezo, que es alguien que... Bueno, que va a ser un chalet de los grandes, eh. Es el vestidor ese. Uh, mira, mira, mira. Una mano. Una mano pequeña, ¿no? Escucha, escucha la respiración. Mira. Mira, está en el techo. Sí, sí, que guay, eh. Él es un asesino, tío. Eres un asesino, tío. No, no, no. Un psicópata. Mira, mira, mira a la casa. Uh, uh, qué mal rollo, tío. Qué buena pinta tiene este fuego. Uh, qué mal rollo, tío. Oh, dios. Oh. Mira, 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 un tío ahí. Está mal, eh. Mira, mira, mira. Eso se acerca ahora corriendo. Uh, mira, mira. Hostia, eh. Me cago en la puta. Ha hecho un gana hasta ahí, ¿la habéis visto? Me cago en la puta, qué susto más. Ahí, se corta ahí. Pero ahora, señores. Adelson Road. The game. The fucking game. Lo esperaba más, eh. Hasta el siguiente vídeo, señores. Este juego hay que comprarlo, eh. Venga. No, la verdad que está chulo, eh. Adelson Road. No sé qué. Kickstarter trailer. Lo recomiendo, la verdad que sí. Lo recomiendo, sí, está guapísimo. Nada más que verlo, ya cojona. ¡Chao! Despíete. Para.